Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Boufit y hoy toca comida libanesa. Estoy en Valencia y he venido a un restaurante que es 100% libanés. Lleva bastantes años haciendo comida y que ha puesto en su carta, los miércoles y los jueves, menú shawarma. Y vengo a probar ese maravilloso menú. Dicho restaurante se llama Beca Bistro, que es de cocina 100% libanesa. También es un wine bar, por lo que estoy viendo aquí. Y dentro de su menú shawarma, tiene tres shawarmas distintos. Creo que cuesta 19, 20 euros. Ahora le pegaremos un vistazo. Bueno, también tiene varios entrantes y voy a probar todo lo que pueda y lo vais a ver. Vamos para allá. Hoy la carta es bastante simple porque como vengo a probar el menú de shawarma, pues no hay más historia que el menú de shawarma. Os cuento un poquito mejor. Este menú de shawarma hoy es día jueves, así que yo lo he pillado. Lo hacen los miércoles y los jueves. Y puedes elegir un entrante, un principal y un postre. De entrantes tienen tres postres. Hummus, lapne, que es una crema de queso hecha con yogur. Tienen mahamara, que es una crema de pimientos. Lleva también tahini, lleva más cositas. Y luego de principales tienen tres tipos de shawarma, que es el de pollo, el de cordero y el de falafel. Y luego los postres, que ninguno de los dos no se ha probado jamás. Voy a probar todo. Literalmente voy a probar como si fuesen tres menús del día. Ah, y el precio, que es muy importante. 19 euros el menú. Y tengo que añadir también cosas. Hacen absolutamente todo aquí en la casa. El pan de pita, de hecho lo estaban haciendo ahora mismo delante mía. Tienen otro tipo de pan que también elaboran ellos. Todas las cremas, toda la preparación de la carne. Bueno, absolutamente todo lo elaboran ellos. Yo siempre es una cosa que le doy un valor añadido. Creo que es algo de valorar en cualquier tipo de negocio. El que sea 100% artesano. Y dicho esto, ahora sí, voy a decirles ya que me saquen los tres entrantes y probamos todo. Empezamos. Tengo aquí mis tres entrantes, que huelen muy bien. El hummus necesita poca presentación. Está hecho con garbanzo, con un puré de garbanzo. Tahini, que es una crema de sésamo. Lleva también pimentón, aceite de oliva. Pimentón ahumado, por cierto, porque huele así con un toque ahumadito. Y tiene muy buena pinta y huele muy, muy bien. Este es el Mahamara. Yo lo había probado anteriormente en versión crema, pero aquí lo presentan así como si fuese un esgarraet parecido. Lleva pimiento como braseado. Creo que lleva sumac, que es una especie árabe. Creo que lleva cebollino. Lleva de todo un poco. La pinta, lo os digo, que es exquisita y el olor es maravilloso. Lleva nueces también. Por cierto, todo esto es artesano, pero es que este es artesanía pura y dura. Porque esto de aquí es el Lapne, que es su crema de queso a base de yogur. Y tanto la crema de queso como el yogur lo hacen casero todo aquí, ¿eh? Va acompañado de sumac, que también son las especias árabes que digo. Creo que lleva orégano, lleva sésamo, lleva aceite de oliva. Y, por cierto, todo esto no se come solo. Se come con el pan de pita recién hecho por ellos. Ahora mismo, de hecho, está calentito. Lo acaban de hornear. Hornear, hornear, literalmente. Lo acaban de hacer. Mira, mira, mira. Yo voy a probar los tres y en el caso de que vengáis vosotros a probar su menú shawarma, os diré cuál es el que más me ha impactado a mí. Voy a empezar por el hummus. Vamos a ver qué tan cremoso está. Se ve. El hummus es un plato que nunca falla. Y por ahora, por lo que me estoy dando cuenta, te puedes pasar de grasas con alguno de estos platos. Pero es cocina casera y sana. Esto es algo que me gusta. Voy a cogerlo con la cuchara, que yo creo que con la cuchara es mucho más cómodo. Mirad. Está cremoso, pero se nota que lleva, que va bien de ingrediente porque se nota más pesado, más denso que otros que he probado. O sea, es una crema, crema. Muy, muy bueno, ¿eh? De sabor, me flipa. Esto no falla. Voy a probar ahora su mahamara. Con el pimientito. Buah. Qué sabor. Buah, impresionante, ¿eh? Os lo digo. Estoy segurísimo que más de uno en los entrantes vería hummus, lapne o mahamara y pediría hummus. Escuchadme, pedí de esto, de locos. Este entrante es impresionante, de verdad, ¿eh? Impresionante. Está cremoso, está dulce del pimiento, está ácido, muy aromático, está crujiente. Tiene distintos tipos de crujiente. Un crujiente de pan, un crujiente de nueces. Este plato, os lo digo que es, de verdad, es un festival, ¿eh? Locurote. Buah, para rebañar el plato, ¿eh? Por cierto, no he comentado nada y el restaurante me parece súper bonito, ¿eh? Fijaos, tiene todos los detalles. Aquí de beca, detalles en los platos, los platitos de barro, decoración. Entre lo antiguo y lo nuevo, una fusión. Se ve muy, muy, muy bonito, ¿eh? Dicho esto, voy a probar el último, el lapne. Vamos a ver qué tal está esta crema de queso hecha a base de yogur 100% casero. Por supuesto, con otro pampita. ¡Mmm, qué bueno! Para que veáis las similitudes que puede tener un queso crema, como podría ser un Philadelphia, es más cremoso, es más suave, no llega a estar tan compactado. Tiene un punto ácido más que cualquier otro queso crema. Y luego el punto del aceite de oliva. Y las especias, es brutal. Este, ojo, ¿eh? ¡Buah! Que mirad, si va lleno de especias, ¿eh? Me han gustado mucho los tres. Pero creo que vosotros ya os imagináis cuál es el que me ha enamorado, que es el Mahamara. Tengo que pensarlo antes de decirlo para pronunciarlo bien. El de pimiento... Una locura. Ahora vamos a por los shawarmas. Esto sí que les voy a decir que me vayan sacando de uno en uno para que no se me enfríen. Vamos a por el primero. Primer shawarma. Este es el de cordero. Viene presentado así, con una base de patatitas fritas muy crujientes. Con una guindilla. Y por supuesto con su shawarma ya viene partido. Huele súper bien. Ha encurtido la carne muy buena pinta. Se ve una carne bastante suave. Calentito. Que por cierto, este pan con el que lo envuelven, o esta tortilla, digamos, con la que lo envuelven, también es casero. También lo elaboran ellos mismos aquí. Yo flipo, ¿eh? En cualquier otro sitio sería de bolsa. Y estaría bueno también, ¿vale? Pero es que esto no tiene nada que ver. Esto ya es otro rollo. Veo que lleva pepinillos, lleva cebolla morada, parece que lleva perejil, lleva el cordero, lleva una salsita, que debe de ser una salsa de yogur. Y si he llevado más, pues me lo voy a encontrar dentro. Lo que es el pan con el que lo envuelven. Fijaos lo fino que es. Es súper fino. Creo que lleva tomate también. ¡Buah! El sabor es una pasada, ¿eh? Me está recordando muchísimo al primer shawarma libanés que probé en mi vida, que lo probé en Londres, en una zona que había muchos restaurantes libaneses. Y me está recordando a eso, ¿eh? A uno 100% libanés. Lo mejor es que entra solo, ¿eh? Lo que es la carne del cordero está tan, tan tierna y tiene el sabor bastante potente. Pero esta carne es... Están hilitos súper pequeños. Impresionante este, ¿eh? ¡Buah! La carne del cordero es una barbaridad. Me queda el de pollo y el de falafel o falafel. Nunca me acuerdo cómo se dice. Ahora se lo voy a preguntar. No sé si los otros van a poder superar a este. Este está demasiado bueno. ¡Qué pasada! Es que me da mucho porque la carne está muy intensa, pero muy suave. Se les hace en la boca. Tienes partes crujientes del pepinillo. Tienes puntos ácidos, puntos frescos, puntos cremosos. Este es un vicio, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Este. ¡Ay! ¡Madre de Dios! Ya estoy lleno. Pero esto huele tan bien que va a entrar. Este es el shawarma de pollo. Y lleva lo suyo, ¿eh? No tiene nada que ver con el anterior porque cambian bastantes ingredientes. En este caso lleva el pollo macerado que está cocinado a la parrilla. Luego lleva también pepinillos, lleva patatas fritas, las mismas de antes. Y lleva una lioli libanés que se llama tum y también lleva un poquito de yogur. Y fijaos el pan. Qué curioso. Las vueltas que tiene. Porque es tan finito y está muy bueno. También sale templadito, sale calentito. Y vamos a darle, oye. Por cierto, el pollo. Yo siempre suelo preguntar bastante. Es un pollo de corral macerado durante un buen rato con más de siete especias distintas. Y se nota. Se nota enseguida en el bocado porque está súper tierno. Va bien de yogur. Bueno, el punto del alioli mola mucho. El pepinillo le da su punto porque corta ese sabor porque al final, al no llevar nada fresco, las patatas, el pollo y el alioli, es un sabor como muy intenso y le falta algo fresco por ahí. El pepinillo le queda de lujo. Está muy bueno, pero me quedo por ahora con el de cordero, la verdad. No sé, el pollo lo he comido solo y se deshace. Y aparte está muy bueno el sabor. De este, sin duda, destacó el alioli libanés. El pollo está guay y el punto del pepinillo. Aunque, como he dicho, el anterior me ha gustado mucho más. Y vamos a por el último. El último, el tercero, ¿qué me falta? El de falafel. Este me han dejado entrar en la cocina y he podido ver el montaje y los ingredientes. Lleva patata frita, lleva el falafel casero que hacen ellos, que lo rompen y lo esparcen por la base. Lleva como una mezcla de encurtidos, que yo creo que son los encurtidos del primer shawarma, que lleva tomate, lleva cebolla morada, lleva pepinillos, lleva perejil y lleva una salsa de yogur. Y huele muy bien, ¿eh? Y yo creo que es momento de probarlo, ¿eh? Vamos a ello. Este es como un mix entre los dos. Porque lleva los encurtidos de la primera, las patatas del segundo y el falafel del tercero. O sea, lleva como un poquito de cada uno de los dos. Sin duda me quedo con el de cordero, es el que más me ha gustado. Segundo pondría este y tercero el de pollo. Más que nada por la combinación de sabores. A mí me gusta mucho el punto que le da ácido en encurtido. Este está muy, muy bueno. Algo que no he comentado antes es que tiene un horno de brasas y ahí es donde están cocinando el cordero, que tiene una cantidad de piezas ingentes de cordero, braseándolo. Que luego lo pasan un momento por la brasa otra vez, más cerquita. Y cuando lo deshilacan y tal, bueno, es que me han dejado entrar, lo he visto por dentro y es maravillosa la cocina, ¿eh? Como huele a cordero a la brasa. Aparte de estar bueno, es una buena opción si tu pareja, tu amigo, alguien en tu familia es vegano y no quiere comer carne. Pues este es buen sitio. El falafel está muy bueno, ¿eh? Y acabamos con los postres. Este de aquí es el mamoul y es una galleta hecha a base de harina de sémola y relleno de nuez por dentro. Y esto de aquí se llama tamriyé y es un rollito de masa filo relleno de crema de leche y no sé qué más, la verdad. Empiezo por el mamoul. Diría que tiene un toque a agua de azahar. Todo esto que lleva dentro son las nueces. Está bueno, este me ha gustado. Y vamos a ver el tamriyé. Este está curioso. Lleva la crema de leche por dentro, fijaos. Ninguno de los dos postres es excesivamente dulce. Realmente son unos bocaditos. Y creo que me ha gustado más la galleta, ¿eh? Yo diría que sí. Y nada, pues aquí acaba la carta de esta comida libanesa. El menú del día, la verdad, es que está muy bien. Yo creo que si vuelvo o si venís vosotros, directamente os diría que probarais el mahamara, que es el pimiento. Que probarais el shawarma de cordero. Está espectacular. Y la de los dos postres que tienen dentro del menú. Tienen más postres en carta, pero bueno, estos son los que tienen en el menú. Yo probaría la galletita. Me ha parecido más curioso. Dicho esto, gracias a Beca Bistro por invitarme a esta comida. He comido muy bien, la verdad. Los conocía, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Si habéis probado comida artesanal libanesa, como esta de aquí, que es tradicional. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like, te comenta, comparte, bueno, todas esas cositas que tanto nos ayudan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.